Muy buenas tardes, soy Odette Fonseca, productora y conductora de este programa Un Café con Odette. Sean ustedes realmente bienvenidos a esta conversación en este hermoso lunes del mes de junio y que hagamos una tertulia y que nos acompañe en esta conversación alrededor de una taza de café en donde siempre buscamos temas que pensamos que puedan ser de su interés para ustedes como mujer, como hombre, para la familia, para la comunidad y para el país. Les recuerdo que Un Café con Odette sale por la plataforma, la multiplataforma Voces por Media Calle, que ya reúne una gran cantidad de programas a lo largo de toda la semana y que cada semana se incorporan nuevos programas sobre diferentes temas, historia, política, economía, arquitectura, marca personal, deportes, entretenimiento, finanzas. Bueno, hay una gran historia, muy lindo el de Don Vladimir de la Cruz, por ejemplo. Hay una gran cantidad de programas y día a día se van sumando otros nuevos con el fin de convertirse en un canal de información, de formación y de entretenimiento para ustedes y para toda la familia. Solamente les recuerdo que le deben dar like a la página de Un Café con Odette, por supuesto, y de Voces por Media Calle para que puedan enterarse de toda esta gran oferta de información que tenemos. Bueno, también les recuerdo que todos los programas de Un Café con Odette están subidos a la plataforma de YouTube por si usted quiere buscar alguno de ellos. Para esta tarde tenemos un tema lindísimo, un tema realmente que nos motiva en medio de estas congojas, en medio de estas circunstancias que nos han hecho incluso replantearnos muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos ayuda a comprender y a aprender y a crecer. Me acompaña y le voy a dar el pase a la pantalla. Me acompaña esta tarde Stephanie Campos. Ella es periodista, comunicadora, escritora, conferencista internacional. Ella es coach de vida y está esta tarde para que conversemos justamente sobre eso, sobre cómo llevar una vida espiritual. Muchísimas gracias Stephanie por haber aceptado esta invitación de estar esta tarde con Un Café con Odette. Muy buenas tardes Odette, de verdad el placer es mío poder compartir contigo una vez más. Ya habíamos tenido una oportunidad hace bastante tiempo de compartir un cafecito y pues realmente lo disfruté muchísimo. Y el saludo para todas las personas que nos están viendo en vivo, los que van a ver posteriormente este live. De verdad que un honor poder estar por acá. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente en aquella oportunidad habíamos podido tomarnos un café presencial y ahora pues nos hemos ido acostumbrando también a retomar amistades, a retomar encuentros con amistades en una forma virtual. Y bueno, esos son parte de los aprendizajes que la vida nos ha puesto por delante. Bueno, les decía que Stephanie Campos ha escrito varios libros y todos ellos con un gran mensaje y de un gran aprendizaje. Voy a citar el nombre de cada uno de los libros y después quiero, Stephanie, que hablemos de ellos. El primero que publicaste fue El valor de la espera. Después tuviste otro que se llama, hiciste otro sobre transformación profunda. Y el último que tiene un mes y algo, dos meses de haber sido publicado es el de No soy perfecta, soy amada. Son títulos muy sugestivos todos y en realidad el contenido tiene mucho que ver con lo que el título trata de decir. Hablemos del valor de la espera, Stephanie, porque quizá la primera pregunta que debería de hacerte es ¿conscientes de que todos hemos tenido que esperar en la vida por algo o por alguien o porque suceda alguna cosa? ¿Por qué resulta tan difícil ese proceso de esperar? Efectivamente, es un proceso muy desafiante para todos porque estamos acostumbrados, programados a la inmediatez, ¿verdad? Que todo ya, yo creo que la tecnología es una herramienta maravillosa, nos permite conectarnos sin importar a dónde estemos y llegar al mundo entero en un mismo momento. Sin embargo, esa inmediatez, esa rapidez no siempre aplica para todo en la vida. Entonces, estamos en la era microondas, podríamos decirlo, donde lo queremos todo ya y donde las nuevas generaciones, y esto es de mucho cuidado, están creciendo también con esta mentalidad que todo es ya, que todo lo tengo a la distancia de un clic. Entonces, por supuesto que la tecnología nos da muchas facilidades y creo que en los últimos tiempos ya las personas, si no quieren salir de sus casas, no salen, simplemente con un clic pueden comprar y se lo llegan y se lo dejan literalmente en la puerta de su casa. Entonces, esto es maravilloso, nos genera comodidad y una gran ayuda para estos tiempos. Sin embargo, esto, si lo trasladamos a nuestra vida emocional, espiritual, al tema de relaciones, al tema de los procesos que pasamos internos, no siempre aplica. Entonces, hay como ese choque, ¿verdad?, de que por qué sí aquí puedo tener el control y lo puedo hacer rápido, ¿por qué aquí no? Entonces, precisamente este libro que fue publicado, y aquí se los voy a enseñar para todos los amigos que nos están viendo en esta tarde, el tema del valor de la espera, que este fue mi primer libro, publicado en el 2016 con una editorial en Estados Unidos, Casa Creación. Y este libro, pues, ha impactado definitivamente el corazón de las personas en toda Latinoamérica y yo le doy gracias a Dios porque solo él pudo haber hecho que este tema llegara a tantas vidas y las transformara. Entonces, en este libro yo comparto herramientas OED muy valiosas, muy importantes, porque todos, sin importar edad, estado civil, género, nacionalidad, todos estamos en esa espera y la espera en muchas ocasiones desespera. Entonces, aprender a esperar, aprender a manejar las emociones, aprender a darle propósito a la vida es súper necesario para que este proceso pueda ser más llevadero, porque todos hemos tenido que esperar por algo, por alguien como lo puntualizabas y sabemos que es desesperante. Pienso, por ejemplo, en las personas que tienen o que han tenido algún familiar en los últimos meses en un hospital o que fueron diagnosticados positivos con lo del virus. ¡Wow! Es un impacto inicial muy fuerte donde las emociones y las fibras más profundas del corazón se nos mueven. Y ahí es OED donde hoy, pues, este tema que has planteado me encanta, porque creo que el ser humano hoy por hoy está volviendo a su esencia, que es la parte espiritual, no religiosa, sino espiritual, esa relación personal con Dios que es la que nos da el sustento para seguir adelante, porque hay momentos en la vida donde ni el carro que tengamos, ni la casa que tengamos, ni el título académico que tengamos ahí llenando en la pared nos va a sostener. Hay momentos de verdad donde solamente Dios nos puede dar la fuerza, la paz, la sabiduría para poder sobrellevar las situaciones que estamos pasando, y si no que lo diga alguien que ha estado en cuidados intensivos, ¿no? Ahí, por más dinero que haya, por más facilidades que haya, simple y sencillamente hay que esperar de verdad que en la voluntad de Dios. Entonces, en esta espera es donde necesitamos fortalecernos mucho. Ahora, la tecnología, el avance de la tecnología de una forma tan vertiginosa como está sucediendo, hace que de alguna forma hayamos perdido la noción de frontera y de distancia. Entonces, lo que pasa en el Medio Oriente, por ejemplo, la bomba que estalla en el Medio Oriente, a los pocos minutos en el occidente se entera, nos enteramos. Entonces, esa ya no hay distancia, ya no hay frontera, y de alguna manera entramos en lo que yo llamo un proceso de mundialización, en donde somos ciudadanos del mundo y así, y esa es la percepción que tenemos. Entonces, desde esa perspectiva, de pronto, el tener que esperar es como que se contrapone, ¿no? Con esa lógica del ya, de la inmediatez. Y pienso entonces que este proceso de espera, de lo que sea, que estemos esperando, que nos hace desarrollar esa capacidad, esa paciencia, esa tolerancia, es un proceso y no es un fin. O sea, no es, no es el, no es la última etapa a donde tenemos que llegar, sino que nos va, nos va obligando a ir avanzando en una especie de proceso, o lo ves de otra manera. Es que yo así lo estoy interpretando, ¿no? Sí, completamente creo que dijiste la palabra clave y es proceso. Y en la vida todo es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, pienso que si alguien quiere ingresar a la universidad y cursar una carrera, va a tener que llevar un proceso de materias cada cuatrimestre y ahí sucesivamente hasta que logra graduarse, logra hacer su tesis, su práctica profesional y ya puede ejercer. Nadie entra a la universidad hoy y mañana sale ya profesional. No existe. Entonces, lo mismo es la vida. Yo creo que la vida es la gran universidad donde vamos capacitándonos, donde vamos entrenándonos. Y creo que cuando hablamos de la espera, la espera va muy relacionada al tema de la esperanza. Y hoy por hoy creo que la sociedad ha perdido la esperanza. Y aquí es donde uno dice, wow, ¿qué nos sostiene? Y nuevamente, como lo mencionaba anteriormente, el tema espiritual es sumamente necesario y valioso porque hay momentos donde solo Dios nos puede sostener. Él es el único que nos puede renovar la esperanza. Jesús es el único que puede venir a llenar nuestro corazón y decir, wow, sí puedo seguir adelante. Entonces, en este momento de los procesos, cada una de las personas que nos están viendo en vivo y los que van a ver posteriormente este video, estamos en un proceso diferente, pero estamos en un proceso. Y los procesos, Odette y amigos, no hay que huirles, no hay que tenerles miedo. Hay que, digo yo, abrazarlos, vivirlos, aprender, crecer. Si hay que llorar, se llora. Si hay que reír, se ríe. Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Si hay que reinventarse, se reinventa uno. Lo que no se vale es quedarse en la silla víctima diciendo, pobrecito yo, nadie me quiere. En los últimos tiempos creo que también muchas veces de una u otra forma le hemos echado hasta la culpa a la pandemia. Es que por la pandemia no hice eso, es que por la pandemia no hice lo otro. Y yo creo que ya tenemos que cambiar el cassette, cambiar el discurso, porque muchas personas en este tiempo se han levantado. ¿Cuántas personas no se quedaron sin su trabajo? Y yo creo que a todos nos ha tocado reinventarnos. De una u otra forma hemos tenido que hacer cosas diferentes. Y eso es parte de la vida, parte de los procesos, parte de la espera. Y ahí es donde nuestro carácter ha sido formado. Pero sí creo que es realmente poderoso cuando una persona puede fortalecer su vida espiritual, cuando una persona empieza a cultivarse de forma integral. Creo que somos espíritu, tenemos alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y cultivar las tres áreas es lo que nos permite ser personas balanceadas, emocional, espiritual y físicamente sanas también. Ahora, en ese deseo del ya, de tener las cosas ya, ¿cómo lo podemos gestionar con los hijos? Porque somos el espejo de ellos y en ese ánimo de vivir el ya, ¿qué tipo de hijos estamos formando en medio de esta circunstancia de la inmediatez? Sí, yo creo que aquí los padres de familia, los abuelitos, las abuelitas, los tíos, todos aquellos que tengan niños cerca, tienen la gran oportunidad de formar y de enseñar y de modelar a los niños que no todo se puede ya. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños piden algo y los padres o las personas que están cercanas por querer chinearlos, querer cuidarlos, que esté bien, todos se lo dan y pobrecito mi chiquito, y venga, y esto, y aquí el otro. Entonces estamos formando una generación con poca resiliencia, que es una de las cosas que he visto, que es la resiliencia, la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar los momentos difíciles, desafiantes, y reinventarse, no quebrarse, sino que decidir salir adelante. Entonces creo que a las nuevas generaciones les hace mucha falta esa resiliencia. También creo que a las nuevas generaciones les hace falta el adecuado manejo de la frustración. Porque si un niño quiere algo y no se lo dan en el momento, quizás sabe que se hace berrinche, entonces ahora sí mamá se lo va a dar, o papá se lo va a dar, o abuelita se lo va a dar. Pero no, al niño hay que aprender a decirle que no, hay que aprender a ponerle límites. Porque si no hay límites, si no se dice que no, si no se maneja la frustración y la resiliencia, entonces vamos a formar una generación de chiquitos malcriados, una generación de jóvenes que carecen de inteligencia emocional, que carecen de resiliencia, que carecen de manejo de sus emociones, y eso lo vemos muchísimo. Yo que atiendo personas, doy sesiones de coaching, lo veo. O sea, las nuevas generaciones necesitan validarse, pero desde lo que es realmente importante. Porque también las redes sociales nos están jugando una mala pasada. Las redes sociales son maravillosas, como en este caso que las estamos utilizando para comunicar, para llevar un mensaje positivo. Pero también en esos aparatitos los chicos encuentran basura, mucho contenido basura, que puede llegar a distorsionar el tema de imagen, el tema de amor propio, el tema de valores. Y creo que ahí es donde los padres de familia tienen que estar chispas, como decimos, para poder ayudarles y acompañarles en este proceso. Ahora, para pasar al otro libro, que es el de transformación profunda, tal vez terminar con esto. ¿Cómo incide o cómo va a incidir en esa generación de chiquillos que van escuela, colegio, o kinder, escuela y colegio, que están ahora viviendo en una burbuja y en una conectividad virtual? ¿Cómo visualizas vos que va a ser esa generación de adultos? Esa generación que hoy está cambiando los juegos del recreo por conectarse con la Switch, con los amigos después de clases. O sea, están cambiando las dinámicas, la interrelación, la forma como compartían en recreo. A mí me parte el alma porque tengo tres nietos, dos en virtual y uno en presencial, y uno de siete años lo escuché después de que iba a terminar la clase de las tres de la tarde, de decir, quedémonos después de clases. Y a mí me dolió, me dolió porque lo que estaba era organizando un recreo. Y dijo, quedémonos después de clase, veamos una película. El de siete años, y algunos chiquillos ahí dijeron que sí, se quedaron. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo va a ser esa generación cuando esté ya de 30 años, de 25 años? ¿Cómo está incidiendo ese mundo de la virtualidad desde tu punto de vista, Stephanie? Claro, creo que una de las cosas que más podría llegar a afectar a los niños y a los adolescentes, si los padres de familia no lo trabajan intencionalmente, es el tema de la socialización. Creo que como seres humanos necesitamos socializar. Y si bien es cierto, lo virtual es de mucha ayuda y de mucha facilidad, y en momentos como estos, pues es lo más saludable para no exponerse y no generar un mayor problema. Pero no podemos quedarnos en lo virtual. Esperamos en Dios que en algún momento de verdad esto mejore, el tema se controle, y podamos ir retomando el tema de la socialización, el tema de compartir. Porque para muchas personas es muy fácil, por ejemplo, y he estado, ahora que estoy en la universidad, también estudiando psicología, lo veo que para muchas personas es, por ejemplo, la vez pasada estuve en una clase donde todo el mundo estaba con la cámara apagada. Y yo decía, wow, o sea, ¿qué nos garantiza que la gente está conectada? O simplemente me conecto para que me vea, pero me desconecto. Entonces, muchas veces nos ocultamos detrás de una cámara apagada porque no me interesa, o también el aprendizaje, ¿no? Que yo creo que eso también es un desafío para las próximas generaciones. Pero sí la socialización, porque ya se venía dando el problema, ¿no? Yo creo que ya todos veníamos identificando que, por ejemplo, se salía a almorzar, o estaban en la casa y cada quien con su teléfono. Ya eso venía dándose, pero esto lo ha potencializado. Entonces, nuevamente, yo creo que también los padres acá, el hecho de límites, el hecho de, ok, tienes tus clases, vas a tener que conectarte, pero luego de tus clases vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto es el grado de obesidad en los niños? Que para mí ver un niño con obesidad a mí me preocupa muchísimo porque pienso en un futuro, en varios factores. En el tema del bullying, porque hoy por hoy los niños son en la escuela muy crueles, ¿verdad? El tema del bullying que se las trae y por lo general, pues siempre, ¿verdad? El gordito, la gordita son a los que molestan. Y también el tema de salud a largo plazo. Entonces, yo creo que también acá los padres de familia poner límites, establecer juegos, establecer actividades al aire libre, por salud mental también, ¿no? Porque si todo el día un niño y un niño y un adolescente pueden pasar literalmente todo el día en el celular, en la computadora o en la tablet. Pero ahí es donde los padres y madres de familia tienen que hacer un esfuerzo, porque yo sé que también ellos están trabajando y tienen sus tareas y demás, pero sí supervisar lo que están haciendo ellos. Ahora, hablemos entonces del segundo libro, el Transformación Profunda. ¿Es un proceso, o lo entendí mal, es un proceso en busca de una relación personal con Dios? Bueno, Transformación Profunda es este libro que se los voy a enseñar por acá. Igual fue publicado en el 2018 también con una editorial en Estados Unidos, Casa Creación también. Y en este libro, pues sí, yo creo que nos acerca. Los tres libros tienen un, porque a mí me apasiona realmente porque soy fiel creyente que como seres humanos tenemos que cultivarnos integralmente, la parte espiritual, emocional y la física. Este libro, entonces los tres libros, pues sí tienen mucho contenido espiritual y emocional también para acompañar a la gente. Creo que es la combinación perfecta para que podamos gozar de bienestar y de salud mental, emocional, física y espiritual. Y en este libro yo planteo un proceso, le llamo de empoderamiento de adentro hacia afuera, donde trabajo tres áreas, ser, hacer y lograr. ¿Por qué? Porque encontré que muchas veces las personas están muy enfocadas y muy afanadas por querer hacer o por querer tener o alcanzar. Y socialmente se nos ha hecho pensar en ocasiones que si yo tengo esto, tengo lo otro, o vivo aquí, o ando este tipo de carro, o visto de esta forma, wow, me fue bien en la vida, soy exitoso, soy exitosa. Pero realmente el éxito, la plenitud, la felicidad, el balance, no está afuera, está adentro. Y creo que cuando nosotros nos conectamos con nuestro diseño original, con eso que Dios tiene para nosotros, eso tan único que Él nos ha dado, nos conectamos con esa esencia, podemos empezar a fluir en un diseño único y original que tenemos y de esta forma vamos a alcanzar, vamos a lograr grandes cosas. Pero ese es el orden que, al menos yo planteo en mi libro, de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad es la que nace de adentro hacia afuera y es la que efectivamente también se va a ver, se va a notar. Y el deseo, creo profundamente, que el deseo del corazón de Dios es bendecirnos y prosperarnos y que vivamos bien y que estemos bien. Pero de nada nos sirve que lo único que tengamos sean chunches, sean cosas, si por dentro estamos vacíos, si por dentro nos sentimos mal, si por dentro nada nos satisface. Entonces, por eso creo en este abordaje integral, para que las personas puedan gozar y experimentar esa paz que nace de adentro hacia afuera. En esa inversión de prioridades que estamos teniendo, producto de redes sociales, producto de lo que nos venden los influencers, por ejemplo, que nos venden más allá del shampoo o de la crema o de la marca de harina, lo que están vendiendo son estilos de vida. Y el consumidor del otro lado cree que si consume y que si compra este artículo va a tener el estilo de vida que se ofrece en la publicidad. Entonces, ante ese bombardeo, ¿cómo gestionar, no ser dominados, no caer en la trampa, que no darle tanto valor a lo material, a lo superficial, a todo aquello que es relativo y que de alguna manera se contrapone a la esencia de la espiritualidad? ¿Estefani? Sí, yo creo que lo más importante es descubrir nuestra esencia, nuestro propósito, la razón de la cual estamos aquí. Es interesante porque el ser humano tiene como preguntas existenciales, ¿no? De dónde vengo, porque estoy aquí, hacia dónde voy. Y como lo dice la película, exacto, y como dice una película que fue muy famosa, en búsqueda de la felicidad. Son todas esas cosas. Y hoy por hoy hay muchas corrientes espirituales y demás, pero al menos la que queremos plantear en este programa es una espiritualidad cristocéntrica, es una espiritualidad que nos reconforta, que nos anima, que nos ayuda. Y es tan hermoso de cuando uno tiene una vida de fe que la vive. Por eso yo le apuesto mucho a la espiritualidad y a esa relación personal con Dios, porque a veces cuando hablamos de religión es un tema que a muchas personas como que les choca, ¿no? Como que a muchas personas no les gusta. Entonces yo le apuesto más a la parte espiritual. Y creo que aquellos que hemos experimentado esa transformación, ese cambio, esa llenura, podemos dar fe que sí, que sí existe, que sí sirve esto, que sí funciona. Y que es una aventura de fe donde hay que crecer todos los días, donde hay que cultivarse todos los días, donde necesito tener esos tiempos de oración. Y mira qué interesante porque inclusive la ciencia ya ha confirmado que aquellas personas que tienen una espiritualidad fuerte, que toman tiempo para orar, para meditar, para estar en silencio, hablar con Dios consigo mismo, son personas que tienen menos niveles de ansiedad, menos niveles de estrés, menos niveles de depresión. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos. Nuevamente somos espiritualmente el cuerpo. Entonces yo necesito cultivarme de esa forma. Lo que pasa es que la espiritualidad en esta sociedad tan materialista, tan atea, tan superficial, ha sido relegada, ha sido como que todo lo que huela a Dios, todo lo que suena espiritual, no, qué pereza, no me gusta, eso es ridículo, eso ya pasó de moda. Bueno, habrán creencias de creencias y las respetamos, posiciones de posiciones y las respetamos. Pero también habemos muchas personas creyentes que tenemos fe en Dios y que sabemos y reconocemos que el cultivar nuestra vida espiritual nos ha dado frutos de paz, de ánimo, de alegría, de esperanza, de gozo, de paciencia, de bondad, de dominio propio. Y creo que ahí es donde hay que llevar a las personas a que puedan empezar a experimentar esa espiritualidad y que también tengan un encuentro consigo mismos, donde puedan cultivar también esa identidad, ese valor como seres humanos. Porque cuando empezamos a reconocer que la vida no está en la materia, sino que está en el espíritu, cuando empezamos a reconocer que para qué afalarme, para qué estresarme, si la vida en un abrir y cerrar de ojos me puede cambiar, donde el secreto de la vida es vivir un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, es ahí donde uno dice, wow, de verdad que la vida es hermosa, la vida es un regalo de Dios, mientras haya vida y esperanza, y por eso vale la vida, vale la pena caminar cada día de la mano de Dios. ¿Has visto, has palpado desde tu experiencia profesional y en tus actividades de apostolado espiritual que haya una mayor espiritualidad o una mayor intención de cercanía a lo espiritual desde que estamos en este mundo de congoja donde se ha puesto en evidencia la fragilidad de la salud, de la vida misma? ¿Has sentido vos que hay? Porque de pronto uno puede pensar, parte de los protocolos ha sido regular la asistencia, estuvo hasta cerrado los templos, las iglesias, entonces uno puede creer que ha bajado la intensidad de la espiritualidad o el interés de los creyentes, o crees que en esta congoja en la que estamos desde hace 14 meses nos ha acercado más a Dios. Bueno, creo que hay dos escenarios, ¿verdad? Un escenario donde hay una necesidad espiritual muy grande, Odette, yo de verdad que trabajo con las personas de cerca en redes sociales, cuando atiendo acá las sesiones, me doy cuenta que hay una gran necesidad, hay un gran vacío en el corazón del ser humano que de verdad no lo llena lo material, no lo llena ni siquiera el hecho de estar casado o casada, de tener un hijo o no tenerlo, hay vacíos en el corazón del ser humano que solo Dios es capaz de llenar, y eso lo compruebo día con día, día con día, y al menos por eso desde mi perspectiva he abrazado esta misión de comunicar esperanza, de llevar un mensaje integral, de animar a la gente que sí, que hay temas que son espirituales, hay temas que son emocionales, pero los ambas o todo tema se puede tratar desde ambas vías, siempre en el marco del amor, del respeto. Entonces creo que ha habido una necesidad, y también he notado que muchas personas habían dejado de cultivar su vida espiritual, y cuando se viene semejante bomba, que fue así como pum, de un solo, la gente dice, wow, ¿y ahora qué hago? Entonces muchos pues buscaron a Dios, clamaron a Dios, y eso es hermoso, porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, lo que sí tenemos que cuidarnos es de no tomar a Dios como un 911, como el Dios bombero, que cuando estoy con el agua hasta aquí, entonces sí lo busco, pero ya cuando se me arregla la situación, adiós, ¿no? Entonces creo que ahí sí tenemos que cuidarnos, pero por otro lado, también he visto muchas personas que dejaron de asistir a las iglesias, ahora que las iglesias han vuelto a abrir sus puertas, yo sé que hay personas de riesgo, yo sé que hay personas que lo mejor es que no vayan, pero también sé que hay personas que sí andan en un mall o en una tienda, o en un gimnasio, o en la feria del agricultor, y no van a una iglesia, entonces hoy me gustaría también hacerles como, o llevarles a esa reflexión de, es importante también sacar ese espacio, es importante también poder visitar un templo, yo sé que hay personas de diferentes denominaciones, católicos, evangélicos, de lo que sea, hoy no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de una espiritualidad, entonces he visto como todos estos escenarios y mi motivación sí sería, pues, si usted puede ir y no es persona de riesgo, ni tiene personas donde exponga a su lado y quiere ir, pues la invitación sería vaya, congrégese, y si no, pues también hágalo de una forma ferviente por las redes sociales, pero bueno, más allá de ir o no ir a un lugar, yo creo que lo lindo de la espiritualidad, como lo planteamos hoy, es que donde quiera que yo estoy, yo me puedo conectar con Dios, yo me puedo conectar con Dios cuando estoy caminando en la mañana, cuando estoy haciendo oficio, cuando estoy haciendo el almuerzo, cuando estoy estudiando, cuando sea, no hay lugar físico para conectarse con Él, que eso es muy valioso también de rescatar, pero sí creo que el ser humano y el mundo en general, el mundo no necesita más dinero, políticos, no está por ahí, yo creo que el mundo necesita a Jesús, el mundo necesita realmente levantar su mirada a Dios, volver el corazón a Dios, pedir a Dios ayuda, porque en los últimos tiempos creo que se ha puesto sobre la mesa, recuerdo cuando estaban en estos países europeos, completamente todos cerrados con toque de queda, que ahí sí aplica literalmente el toque de queda, y wow, las calles limpias, cuando Nueva York fue cerrado completamente, una ciudad tan, wow, de tanto ruido, tan brillante y demás, verla completamente cerrada, completamente apagada, y en nuestro país también lo vimos principalmente en la Semana Santa del año pasado, hubieron momentos tan fuertes que realmente, al menos yo decía, wow, es mejor quedarse en la casa, es mejor no salir porque la calle da miedo, literal, entonces en momentos como esos, yo creo que es donde se nos pone contra la pared, y uno debería de reflexionar, wow, si hoy me muriera, porque eso es otro tema, Odette, que muchas veces no se habla, y necesitamos abordarlo, si yo hoy me muriera, ¿tengo certeza de mi salvación o no? Porque la vida acá en la tierra es temporal, yo no sé cuántos años Dios nos vaya a permitir vivir, pero es temporal, en algún momento nos vamos a ir, por eso la Biblia nos dice que acumulemos tesoros, donde la polilla ni el ladrón van a llegar, ¿por qué? Porque lo que no se ve es eterno, más lo que se ve es temporal, entonces sí es, creo que también una buena tarde, un buen momento para animarnos a cultivar nuestra vida espiritual. Muy lindo, muy lindo, voy a hacer aquí un acto para saludar a algunas, algunos amigos y amigas que nos han, que nos han estado acompañando, y nos han dejado un comentario, Yolanda te lo dice, excelente tema, y muy necesario en todo momento, gracias Yolanda. Anya Campos dice, buenas tardes amiga, invitada y la invitada especial de Stephanie, acompañándolos como siempre, así es, sin Dios no hay nada, es nuestra esperanza, dice Anya, muy interesantes los temas de sus libros, creo que estoy en este proceso, me he hecho todas estas preguntas, y estoy experimentando el cambio cristo-céntrico. Puedo decir que soy otra persona, invito a todos y a todas a experimentar este cambio, ciertamente abandoné mi vida espiritual, y la he retomado, bendito Dios. Gracias Anya por este testimonio tan hermoso, y de nuestra plataforma, Voces por Media Calle nos dicen, si omitimos a Dios, aparece el vacío existencial, pues ciertamente, son devoluciones muy hermosas, y les agradezco de todo corazón. Hablemos del libro, No soy perfecta, pero soy amada, es un libro muy, muy sugestivo ese nombre, y sobre todo, algo que leí, es de tus publicaciones, que dice, cuando una mujer es todoterreno, lo que le sobra son caminos, y entonces me pareció una frase con mucha fuerza, muy fuerte, y muy hermosa. Hablarnos del libro, No soy perfecta, pero soy amada. Claro que sí, bueno, este es mi tercer libro, que se llama, precisamente como lo mencionaste, No soy perfecta, soy amada, también lo he publicado con una editorial en Estados Unidos, que se llama Unilite, en este caso, y es un libro que va dedicado para todas las mujeres, y lo que busco es recordar de mujer a mujer, que somos fuertes, que somos valiosas, que somos únicas, que sí, no somos perfectas, porque ninguna de nosotras lo es, todas estamos en un proceso, como decimos aquí en Buentico, todas hemos metido la pata, pero que sí necesitamos hacer un alto, y recordar que somos amadas, y quizá alguna mujer dice, no, yo no soy amada por nadie, bueno, la buena noticia es que usted sí es amada por Dios, entonces creo que es el amor más grande, y más maravilloso, el más puro, el más, el más único que podemos tener en nuestras vidas, entonces igual, el deseo de mi corazón es que cada mujer pueda encontrarse con el amor de Dios, el único que es capaz de sanar, de restaurar, de volver una identidad, de nuevas oportunidades, trabajo mucho con mujeres, y he visto muchos corazones dolidos y lastimados, promesas falsas, corazones rotos, a alguien le prometió el cielo, la estrella, y el mar, y demás, y al final, pues, todo fue un caos, entonces, es vital que como mujeres nos demos cuenta de que necesitamos a Dios para seguir adelante, que Él es suficiente, y que después de ahí necesitamos aprender a amarnos a nosotras mismas, porque Odette y amigas y amigos que nos acompañan cuando uno está conectado consigo mismo, se acepta, se cultiva, cuando uno dice de verdad, yo soy una persona única, valiosa, especial, me merezco lo mejor, uno empieza a proyectarlo, y uno empieza a caminar como una persona segura, ya no va por la vida rogando amor, ya no va por la vida aceptando migajas, ya no se conforma con el peor en nada, sino que es una mujer enfocada, una mujer fuerte, y una mujer como lo decía la frase que mencionaste, que le sobran caminos, una mujer que se reinventa, una mujer luchadora, sabemos que en nuestro país hay muchas mujeres así, pienso en las madres jefas de hogar que han sacado adelante a sus hijos, pienso en tantas mujeres que de verdad han levantado un negocio, un proyecto, un emprendimiento, entonces creo que las mujeres tenemos muchísimo que aportar, pero sí hay vacíos nuevamente en el corazón, hay esa necesidad de ser amada, ser cuidada, ser protegida, y creo que número uno lo encontramos en Dios, y número dos en nosotras mismas, de esta manera luego podremos establecer relaciones saludables, luego podremos establecer relaciones fuertes con otras personas, pero sin buscar caer en la codependencia emocional, o el querer en verdad como Disney, nos lo vendió por tanto tiempo que la princesa aquella que está en el castillo, y que tiene que ser rescatada, eso es una historia muy linda, y muy romántica, y muy fantasiosa, pero en realidad es que si las mujeres se siguen esperando, o quedando en el castillo, esperando que alguien las rescate, podríamos generar muchos dolores emocionales, y muchos corazones rotos, entonces yo creo que, si estamos esperando que alguien los rescate, pues ya en la cruz del Calvario, Jesús nos rescató, así que ahí lo encontramos todo para seguir pillando. ¿Cómo hacer que desde la fe, y desde esa relación personal con Dios, no se caiga en la trampa de resignarnos, o de pensar que esto es lo que me toca, esto es lo que Dios tiene para mí, y una de dos, o evadimos nuevas responsabilidades, o nuestro papel de frente, o nos resignamos, y queremos que no somos capaces, y muchos tienen que ver además el condicionamiento social y cultural, como que fuimos creciendo, pero a lo que quiero ir es que la fe es hermosa, y es de lo que nos tenemos que agarrar, cuando estamos en la hora crítica, no hay más, y yo siempre que tengo que pedirle algo a Dios, siempre pienso, ¿cómo harán la gente que no tiene fe? ¿A quién le pide? ¿Verdad? Porque uno, una congoja, tiene esa salida, de pedirle a Dios, y tal vez con un poco más de sabiduría, habrá algunas que dicen, hágase tu voluntad, pero no es la mía, pero ayúdame en la mía, y los que no tienen fe, ¿cómo lo hacen? Eso no lo entiendo, pero a lo que te quiero llevar es, ¿cómo no caer en la trampa de decir, es que no, yo no voy a hacer nada, porque esto es lo que, esto tiene para mí, ya Dios lo quiso así, no hay otra salida, porque me da temor, que también se den ese tipo de situaciones. Sí, este punto que estaba de exponer, es muy bueno, porque hay personas que dicen, esta es la cruz que me tocó, y no, o sea, yo creo que Dios nos da sabiduría, y somos mujeres que merecemos lo mejor, todo aquello que atente contra nuestra dignidad, todo aquello que nos quiera poner en peligro, en nuestra parte física, todo tipo de abuso, todo tipo de violencia, llámese violencia sexual, verbal, psicológica, física, cualquier tipo de excelencia, perdón, de violencia, creo que eso jamás podría catalogarse como esta fue la cruz que Dios me puso, no, el deseo del corazón de Dios es que seamos mujeres libres, que seamos mujeres amadas, mujeres valoradas, nunca subyugadas, nunca maltratadas, nunca humilladas, ni mucho menos, entonces ahí es donde tenemos que abrir los ojos, porque quizá en un pasado, sí, se tenía esa mentalidad de que esa es la cruz, y entonces estoy con un esposo alcohólico, y es infiel y me pega, pero aquí tengo que aguantar, porque el matrimonio es para siempre, porque está la cruz, no señora, no señorita, creo que eso no cabe dentro de la voluntad de Dios, creo que tenemos que aprender a sacudirnos, y si alguna mujer que nos está viendo en este momento, es víctima de algún tipo de violencia, por favor busque ayuda, busque ayuda, hay entidades gubernamentales, hay organizaciones que le pueden apoyar, y le pueden ayudar, pero creo que ese tipo de situaciones no caben dentro de que Dios nos manda eso para que nos santifiquemos, o para que suframos un rato, creo que eso es tergiversar muchísimo lo que Dios tiene para nosotros, creo que la voluntad de Dios dice en la misma Biblia que es buena, es perfecta y es agradable, y todo lo que viene de Dios da paz, entonces si algo estamos pasando que no nos genera paz, que no nos dignifica, que no aumenta nuestra valía como personas, es más simple y sencillamente tenemos que tomar una decisión, ponerle un punto final a esto, y buscar reinventarnos, también hay muchas mujeres, muchas historias maravillosas de mujeres que lograron salir de la violencia, que lograron salir del abuso, y hoy por hoy han reinventado su vida, y eso es maravilloso. No, efectivamente, efectivamente, pero siempre me ha quedado esa, esa aprehensión, porque incluso, yo pertenezco a una generación en donde nuestras madres con mucha frecuencia lo decían, ¿no? Bueno, es lo que te toca, no apoyaban una iniciativa de rebelarte, por ejemplo, entonces, bueno, eso no es lo que nosotros hemos transmitido a la generación de nuestras hijas, pero sí nos tocó vivir, y siento que de alguna manera la iglesia más fundamentalista ha abogado por eso, ¿verdad? Ha abogado por disminuir esos espacios de libertad que pueda tener la mujer, en busca de su propia perfección, ¿verdad? En busca de una vida plena, a la postre que es, a la que tenemos derechos, a derechos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Ahora, te he oído decir en alguna oportunidad que todo en la vida son añadiduras, y me hace gracia porque se contrapone a, para mí no era añadidura, sino que era el fin, que era lo primordial, la añadidura era lo más accesorio, sin embargo, te lo escuché decir, y quiero pues que te refieras a esa afirmación. Claro que sí, bueno, muchas veces pensamos que vamos a ser felices cuando tengamos un esposo, cuando tengamos una casa, cuando tengamos un hijo, cuando tengamos un nieto, cuando tengamos un trabajo, y eso es precioso, maravilloso, y eso se llaman añadiduras, es decir, que una añadidura puede estar, puede no estar, puede llegar, o se puede ir, y aquí el secreto está en no responsabilizar a esa persona, a ese sueño de que me tiene que hacer feliz, por ejemplo, si, si alguien piensa que el estar soltero, o el no tener hijos, o el no tener casa propia, es motivo de que sos mal ser humano, o no te fue tan bien en la vida, o que algo tienes mal, pues es bueno hacer una pausa, porque socialmente se nos ha puesto como esa, esa, esa carga de ciertos checks, ciertas marcas que tenemos que tener a cierta edad, desde lo que estar casado, con hijos, con aquí, que allá, que tal, y hoy por hoy hay muchas personas, por múltiples razones, quizás, no, no nos hemos casado, yo me incluyo, o que no tenemos un hijo, o hay matrimonios que no tienen un hijo, por situaciones físicas, hay tantas historias, Odette, que muchas veces podríamos pensar, que alguien está incompleto, porque no tiene eso, y para nada, yo creo que la felicidad, es una decisión muy personal, uno puede ser feliz, con o sin una pareja, uno puede ser feliz, con o sin un hijo, entonces, cuando entendemos que todo eso son añadiduras, que, que pues sí, pueden llegar a sumar muchísima felicidad, pero yo no puedo responsabilizar a una persona de que me haga feliz, yo tengo que aprender a ser feliz solo y sola, el único que puede dar felicidad a mi corazón es Dios, no es el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, alguien por ahí, porque todas esas personas se pueden ir o se pueden morir, entonces, si alguien se muere o se va, yo también me voy a morir, no, la vida continúa, entonces, precisamente, en el último capítulo de mi libro, de el valor de la esfera, que se llama la recompensa, yo había pensado antes de empezar a escribir el libro, claro, la recompensa es, pues, recibir eso que estábamos esperando, pero recuerdo que cuando yo me dirigía para empezar a escribir ese último capítulo, yo sentí que Dios puso este mensaje en mi corazón, y era que la recompensa no era alcanzar aquello por lo cual yo estaba esperando, sino que Él era mi recompensa, es decir, que si lo tengo ahí, lo tengo todo, todo lo demás, dice la Biblia también, vendrá por añadidura, será añadido, es decir, que una añadidura no significa que vamos a ser más o menos felices, ya podemos ser personas plenas, completas, felices con nuestra realidad hoy, de tal modo que si algo llega, maravilloso, pero si no llega, también maravilloso, porque ya somos felices. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se tarda en llegar a un convencimiento así de práctico, así de fácil, y sin ponerle esas cargas externas e innecesarias a la forma como ve la vida? Bueno, yo creo que más allá de un tiempo, ¿verdad? De que digamos meses o años es, es cuánto yo me dispongo, cuánto yo profundizo, cuánto tiempo yo dedico a la oración, cuánto tiempo yo dedico a estudiar la Biblia, cuánto tiempo yo dedico a fortalecer mi relación con Dios, yo creo que eso es primordial, yo una de las frases también que me gusta mucho compartir cuando voy a algún grupo, a alguna iglesia, es que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, y el grado de intimidad lo determinamos nosotros. En el Antiguo Testamento se nos habla que para llegar al lugar santísimo, que era el lugar donde estaban las tablas, ¿verdad? Que significaban esa presencia de Dios, esas tablas que Dios le había revelado a Moisés, era el lugar santísimo donde solamente podía accesar el sumo sacerdote una vez al año. Y si ese sumo sacerdote entraba a ese lugar y estaba en algún tipo de pecado, esa persona caía muerta, y pues para sacarlo tenían que jalarlo como con un mejatito, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando Jesús murió, el velo se rasgó, y se rasgó de arriba a abajo, quiere decir que el Padre es Dios quien viene a nosotros. Él, siendo Dios, lo dejó todo por amor a nosotros, y tanto amodidos al mundo que envió a Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esto nos determina que el camino fue abierto, ya no hay un lugar santísimo, único, exclusivo, donde solo pueda entrar una persona una vez al año. No, el lugar está abierto para que todo aquel que tenga necesidad pueda acercarse a ese trono de la gracia, donde hay un oportuno socorro. Entonces, eso nos determina que no, que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos, y por eso decía que el grado de intimidad lo determinamos nosotros. Entonces, el camino está abierto para que todo aquel, toda aquella que quiera acercarse, que quiera crecer, que quiera profundizar, lo pueda hacer sin ninguna limitación. Muy lindo, muy lindo mensaje. Yo no sé si quieres hacer alguna reflexión final, ya se nos fue el tiempo. de alguna manera que amarre el valor de la espera, la transformación profunda y la mujer perfecta y amada. Claro que sí. Este, claro. Amarre las tres, los tres libros con una última reflexión, Stephanie. Claro que sí. Bueno, pues, si pudiera hablar de estos tres libros que tengo por acá, verdad, que cada uno es maravilloso y les invito para que lo puedan adquirir. Ahorita voy a poner mi número de WhatsApp para que ustedes se tienen, quieren información de, de los libros. Que yo tengo una tienda acá en Santo Domingo que se llama Color y Esperanza, que también la pueden seguir en redes sociales como Color y Esperanza. Acá los pueden adquirir y también otros productos. También se los puedo enviar con el mensajero. Pero bueno, voy a poner acá el WhatsApp que lo tengo ahí en el chat para que lo puedan ver ahorita y me pueden escribir y yo les doy más detalles. Igual en redes sociales estoy como Stephanie Campos Coach en Instagram, en Facebook para que podamos conectar también en redes sociales como Stephanie Campos Coach. Somos personas con propósito. Hay esperanza. Dios es el único que puede llenar nuestro corazón en medio de una espera, en medio de una transformación, en medio de descubrir nuestra identidad como seres humanos. Creo que solamente Dios es la respuesta de esperanza para nuestros corazones. Así que mi invitación final sería a todos aquellos que van a ver este live, que puedan entregar su vida a Jesús, que puedan permitir que el amor de Dios les llene, les sane, les restaure. Se lo dice alguien que lo ha experimentado y que lo veo todos los días en muchas personas. Las he visto casi que puedo decir miles de vidas transformadas por el poder sanador de Dios, porque ahí donde nos llega la pastilla o el consejo humano, la sabiduría humana, Dios es capaz de llegar, de sanar y de restaurar. Y también la invitación es si alguna persona que está viéndonos necesita hablar con alguien, busque, busque a una persona de valores, busque un psicólogo, un coach, un consejero, alguien que también tenga fe, que le pueda ayudar en este proceso. Y bueno, a mí también me encantaría acompañarles en sus procesos. Yo doy sesiones personales, así que por el WhatsApp me pueden escribir y puedo darles más detalles. Pero mensaje final, si hay esperanza y la vida es un regalo de Dios. Odette, muchas gracias por la invitación. Como siempre, disfruto mucho compartir contigo y espero que en muy poco tiempo nos podamos volver a tomar este cafecito en vivo y a todo color. Y tan rico como el de la vez anterior. Este, bueno, amigos y amigas, la idea de hacer este programa hoy sobre este tema era justamente, bueno, procuremos una mayor espiritualidad en medio de las congojas que estamos pasando. Todos estamos en mayor o menor medida asustados. ¿Cómo gestionar ese miedo? Todos hemos sentido al COVID-19 cerca, cada vez más cerca. Mucho lo hemos tenido entre las cuatro paredes del hogar. Hemos sentido su, hemos convivido con el virus. Le hemos, no le hemos quitado, perdido el respeto, pero lo incorporamos en la dinámica familiar. Desde hace algunos lunes he tratado en algunos programas de tocar estos temas, de cómo abordar, cómo abordar las emociones, cómo enfrentarlas, cuáles son las herramientas de las que disponemos. Así es que, bueno, ahí vamos de la ciencia, de la mano de la ciencia con las vacunas, de la mano de la prevención con los protocolos, pero también sin descuidar la otra parte, la parte espiritual, porque cuando estamos en la hora crítica, tengamos una reserva espiritual que nos saque adelante y que nos ayude a salir. Ese era el propósito de hacer este programa. A mí me encantó. Yo espero, amigos y amigas, que ustedes lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo esta tarde. Estefani, mil gracias. Siempre es también muy, muy sabroso, muy edificante conversar con vos, escucharte, leer tus libros, este, y seguirte en las redes sociales como Estefani Campos, en Instagram y en Facebook, y ahora a través del WhatsApp que está en la pantalla. no olvidemos que Dios es, al final de cuentas, es la único, el único que siempre estará allí, siempre estará ahí para nosotros, y que estas circunstancias van a pasar, por supuesto que van a pasar, y nosotros tenemos que salir como seres humanos, mucho más fortalecidos, y siendo mejores personas. Mil gracias, Estefani, por haber estado en este programa. Gracias a usted, bendiciones para todos, y que estén súper bien. Y a ustedes, amigos y amigas, mil gracias. Yo los espero el próximo lunes con otro tema. Hasta entonces.